Yo empecé a jugar Nunca te escuché El amor no existe Siempre me burlé Me estoy ilusionando Ya me enamoré Solo vives en mi mente Ya no te puedo perder Yo estoy enamorado Habiendo tanta mujer Te adueñaste de mi mente Te adueñaste de mi ser Cómo me haces falta Nunca imaginé Estar entre tus brazos Y sentirte en pie en la piel Mírame de frente Yo no te quiero perder Tú me amas y te amo Ven abrázame Yo estoy enamorado Habiendo tanta mujer Te adueñaste de mi mente Te adueñaste de mi ser Cómo me haces falta Nunca imaginé Olvidé el pasado Y caminemos otra vez Caminemos otra vez Cómo me haces Ni cuoreñaste de mi mente Gracias.